Hola, mira, esta es la segunda parte del vídeo. Aquí tenemos todas las piezas sobrehiladas. Todas las piezas, por todos lados, ¿vale? Por los hombros, por todo menos por el bajo, porque todavía no sé qué bajo es el que voy a poner. Y luego lo remallaremos. Las vistas. Y aquí tenemos ya la parte de detrás, que la hemos... Dale la vuelta. Que la hemos irvanado. Le vamos a unirbancito para unir las dos partes traseras. Y estos son los dos delanteros, que los vamos a unir ahora a las dos partes traseras. Lo vamos a poner con alfilerito y le vamos a asar también unirbán. Tenéis que unir esta boquita que se abre aquí, que esta pieza, esta abertura, la unís con el filerito y luego le pasáis unirbancito. Sería esta costurita que tenemos aquí, por donde después pasa las dos partes que hacen el nudo. También tenéis que irvanar esta vista, que ahora os lo voy a mostrar también en el patrón. La vista la hemos pasado de ceña. La vista que vuelve, ¿vale? Tanto en una pieza como en la otra. Que esto después va a ir así hacia adentro. Y es lo que es el escote de delante. ¿Vale? Luego le ponemos aquí unirbancito también. Y aquí ya le estamos usando elirbán. Después de poner los alfileres, lo hemos urbanado. Para luego pasarle el punto de la máquina. Mirad. Solamente vamos a coser uno de los lados. Porque este que está abierto, por ejemplo, da igual el que pongáis. Tenemos que coger esa parte y meterlo por la abertura que se queda aquí de donde hemos instalado elirbán. Que es lo que va a formar el nudo. Y cuando ya tengamos metida esa parte por la abertura por donde pasa el nudo, ya aquí sí podemos unir derecho con derecho y coserlo. Este lo tenéis que hacer una vez ya habéis pasado la parte que forma el nudo. No la podéis irvanar antes. Mirad. Esto es lo que os digo. Este se queda abierto y aquí se le echa en el otro elirbán. Este lado del hondo se mete por la abertura que queda aquí y una vez pasa hacia este lado que forma el nudo, le echamos el pespunte a este lado de aquí. Aquí lo tenemos. Primero le hemos puesto un alfilerito y ahora le vamos a pasar unirbán. Y ahora estos dos pespuntes, esas dos costuras, las vamos a pasar a la máquina. Primero vamos a unir los dos delanteros desde el talle hacia abajo. Voy a abrir las piezas para que las veáis. Ahí. ¿Vale? Los hombros se quedan hacia allá afuera. Lo que es el escote hacia afuera pues se unen los dos por el centro. Ponéis alfileres, unirbán y lo pasáis a la máquina. Eso es lo primero que tenemos que cocer. Ahora vamos a cocer a la máquina desde la marquita del talle hacia abajo, los dos delanteros. Y ahora vamos a pasar también el pespunte a la unión de la parte de atrás, de las dos partes traseras. Vamos a tener el pespunte. Desde arriba del todo hasta donde va la cremallera, que la parte de detalle va a la cremallera. Apuntamos antes y para atrás para reforzar. Y ya le hemos cocido los dos delanteros y la parte de detalle. Vamos a ir a nada las dos partes delanteras que son las dos vistas que van hacia atrás que forman el escote. Vamos a ir a nada también. Y vamos a pasar a la máquina, la primera costura que tenemos antes de pasar el nudo. Vamos a ir a esta costura aquí. Y ahora estamos ir a la máquina de esta costura aquí. Tenemos las dos vistas ir a nada. Y ahora vamos a meter por la parte que tenemos también ir a nada. Aquí vamos a meter la parte que forma el nudo. Ahora la parte que teníamos ir a nada por donde hemos metido el nudo, vamos a coserla también a máquina. La parte que se quedó abierta ponemos derecho con derecho y la irvanamos también para pasar a la máquina. Y ya teníamos ahí tendríamos ya formado el nudo. Hemos cosido primero uno, hemos pasado la parte que hace el nudo y ahora cosemos el otro. Y aquí va cogiendo forma la parte de adelante. Ahí tenéis el nudo, el escote. Ya tenemos cosida máquina la costura del medio, las dos costuras de los lados y la costura de detrás de la parte trasera. Así que ahora vamos a unir con los hombros el delantero con el trasero. Vamos a ir a mí, lo que se lleva y lo que vamos a ir. Vamos a ir a poner el rango y nosotros ya se ve. Dejamos a mí, lo que se queda. Tenéis que ver que coincida la marca por los dos lados. también la hemos doblado. Hemos puesto el filerito y la irvanaremos también al vestido para probar a ver cómo me queda la manga. Pero primero me lo voy a probar sin manga. Tenemos todo irvanado y lo vamos a poner por el derecho y le vamos a ir vanar la cremallera para podernoslo probar. Vamos a ver. Aquí tengo que decir que por donde va a día. y ahora vamos a ir a la cremallera. Vamos a ir para dormir, pero luego vamos a ir a la cremallera. Ya está. Vamos a ir a la cremallera. Bueno, pues ya lo tengo puesto. ¿Veis? Ya tengo el taller en su sitio, mi hombro también, que me hacía una arruga muy fea. Aquí veis el nudito, el escote, la costura de delante. Y yo creo que no le voy a rectificar. Le voy a poner un poquito... Vamos a tallarlo un poquito detrás, solamente. Para que me quede un poquito más ajustadito de cintura. Y es lo único que le voy a hacer. Me olvidaba que me voy a probar la manga también. ¿Vale? Ahora dijo el largo que quiero. Y si me las quiero un tallar un poquito ahí abajo. La manga. Para recordarme de lo que es. Un hirvancito para funcionar un poquitito, muy poquito para darle un poquito de gracia. Ahora lo colocamos en la cinta. El centro con el centro de la manga. Del hueco de manga. Y se coloca con alfilé y luego se hirvana otra vez. Primero alfilé y luego hirvana. Hirvanamos el dobladillo de la manga y el dobladillo del bajo. Del bajo del vestido. De la manga. Y debajo del vestido. A ver. 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 la última prueba la manga la manga las la manga la manga la manga la manga la manga